Amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos aquí en Energía Deportiva, como siempre, dándoles la cordial bienvenida, no solamente a ustedes, sino también a nuestros compañeros del panel. De hecho, tengo al señor Esteban Ja, ¿cómo está? ¿Qué tal, Lore? Un saludo también para Cris y para todos los enérgicos, con la mejor información. Oiga, ya era hora de que yo esté aquí, en los detenientes colados, pero eso es el señor Cristian. Cristian, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Lore? ¿Cómo están, enérgicos? Un gusto estar otra semana junto a ustedes, con temas muy interesantes, como siempre, un programa va a ser bien entretenido. Así que usted no puede despegarse de la pantalla de Infinito Digital aquí en la Universidad Política Salesiana. Hoy vamos a empezar de lo que se vivió el domingo, la final de ida de Barcelona Sporting Club frente a Sociedad Deportiva Ocas, una final muy llamativa. Lore, igual también con estadio lleno, ya sabemos del monumental que siempre mete presión. Y Barcelona con su gente también estuvo ahí, ahí, y vemos que se llevó la victoria. Hay una cosa muy importante que también tenemos que resaltar, chicos. Galíndez hizo lo suyo. Demostró por qué pide titularidad con el equipo de la selección cortana de fútbol, Cris. Claro, sí, Galíndez salvó varias oportunidades clarísimas de gol de Barcelona, en especial una de José Cipuentes que frente a frente se la logró sacar. También Aucas, todo el partido mantuvo un ritmo constante. Equilibrado, sí, equilibrado. Se mantuvo, a pesar de que Barcelona muchas veces le logró llegar, Aucas fue paciente y mantuvo su juego hasta el final y por eso logró la conquista con la que se llevó la primera final. Y no solamente eso, chicos, porque Fabián Bustos en rueda de prensa también asumió el club porque no pudo reaccionar en el momento del juego. César Farías también conmovió muchísimo en la rueda de prensa porque él aceptó que también vinieron trabajando. Incluso mencionó que él ya estaba preparado para poder estar con 10 jugadores en el campo de batalla, chicos. Claro, como sabemos Farías es un técnico de mucha experiencia. Él se prepara para todos los escenarios y por qué no para el peor. Entonces, él preparó a sus jugadores físicamente, también psicológicamente. Saben que esta es la oportunidad de sus vidas, la oportunidad de darle su primera estrella a Sociedad Deportiva Aucas. Y modestia aparte, yo tuve la oportunidad de conversar con los chicos del equipo del Papá Aucas. Ellos mencionaban que estaban muy airosos para poder conseguir su primera estrella. Sin embargo, ellos, incluso Cangá, que fue la figura del partido el día de ayer, daba incluso que él no tiene o no han logrado nada todavía. Tienen la palabra camp, le faltan la palabra peón, campeón de campeón. Claro, claro. Aucas, recordemos que desde que llegó el profe Farías, mantiene un invicto. 21 partidos invictos, ¿no? 21 partidos invictos. Y de los 130 partidos que se han vivido entre Barcelona en toda su historia y Aucas, 37 partidos son de victorias para Aucas y 67 partidos para Barcelona. Ojo que yo vine haciendo recién el informe también. Inclinado a un equipo y por otro lado estaba a favor de otro equipo. Pero yo le fui a la victoria de Aucas. Total, y acerté. Y acerté de lo más importante. Pero se viene no solamente esta final, sino también la final del Copacodoro, se viene también la final de todos los que estamos como que pendientes, se viene la tri, se vienen un montón de situaciones y... 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 como de aristas para poder terminar este año que se viene recargadísimo, chicos. Pero, para hablar todavía de la Liga Pro de lo que se viene en estos grandes, de estos dos ídolos, tanto Aucas como independiente, voy a decir, Barcelona, me estoy conveniendo con la Copa Ecuador. Con Barcelona tenemos todavía presos de entradas, lo que va a pasar en el Gonzalo Pozo Ripalda, así que usted no puede despegarse. Aquí la energía deportiva. Ya venimos. Gracias por acompañarnos en este programa de Infinito Digital. Oye, qué buen programa el de hoy. Sí, súper bien. Me gustan mucho las personas que vinieron. La entrevista estuvo perfecta. Súper buena. Por cierto, ya te matriculaste, ¿eh? Sí, como todos los semestres, es súper fácil y rápido. Sí, yo también. Con tan solo un clic me matriculé. Qué bien. Profe, buenos días. Perdón, Profe Narci, le estamos esperando para la entrevista de Noticiero. Esperamos en cinco minutos. Listo, Profe. Hasta luego. La comunicación es esa posibilidad de transformar la realidad. Obviamente desde un abordaje teórico práctico que te permite construir una sociedad mejor. Bienvenidos y bienvenidas. Todo va a ser el precio a ganarse de quien sea el ganador de esa Liga Pro. Yo me adelanto, 200 mil dólares para quien sea el ganador de la Liga Pro, el campeón, chicos. Bueno, mi lora es la final de vuelta, en realidad, la que se viene. Justo y necesario. Y bueno, las entradas también, ya la dirigencia de Aucas la sacó para el público. La General Norte y la Sur valen 35 dólares. La General Central, 45. La tribuna está en 60 dólares y el palco en 120 dólares. ¿Sabe qué pasa? Que no hay muchos palcos. Ese es el problema también. Y aparte, es digno también de reconocer, en ese momento, Aucas sabe muy bien que va a llevarse una muy buena retribución económica. Exacto. Buscan una buena taquilla y un estadio lleno. Recordemos que las entradas salen a la venta en el Gonzalo Pozo Ripal el día sábado y para los aficionados de Barcelona en la sede de AFNA. O sea que nomás tienen un solo día para poder llenar. O sea que las filas van a estar interminables. Ustedes van a estar ahí. Yo me imagino que sí. Si podemos encontrar... Esteban decía que iban a quitar las navidades, ¿no? Porque si esta, si esta... Yo en realidad pensaba que iba a poner la General en 25 dólares y era un tema muy cuestionable porque se pensaba hacer el partido en el estadio Atahualpa. No se pudo hacer precisamente por el concierto que se viene de Bad Bunny. Se pensó también y se aplicó para hacer en el estadio de Rodrigo Paz. Se negó la petición, vergonzoso por cierto, por parte de los dirigentes de Aucas. No tuvieron que haber hecho ese tipo de situaciones. Claro, exacto, exacto, Lore. Sabemos que Aucas tiene su reducto en la Caldera del Sur tradicional donde va toda su ofición está acostumbrada a ir domingo a domingo. Entonces, ¿les vas a cambiar justo en este momento tan trascendental para su historia? Pero ojo, aquí hay una cosa muy importante, chicos. Porque si se hacía en el Atahualpa, era el doble de entradas que en el Gonzalo Pozo Ripalda. Por eso se pretendía hacer allá. Claro, creo que también por esto se aumenta un poco el precio de las entradas en el estadio de acá de Chiyogallo. Es la misma cantidad de afro de personas que podían caber en el Atahualpa como en el Rodrigo Paz. Oiga, pero ¿verdad que la hinchada de Sociedad Deportiva Aucas ya es tercera edad? Ya todo va a pagar la mitad. Todo va a pegar la mitad. Por ahí tienes razón. Claro, pues no creo que exista tanto problema ahí. Pero sí están un poco elevadas las entradas. Sin embargo, el espectáculo va a ser idóneo para Aucas, que sería su primera estrella. Y ¿sabe qué? Yo leía justo las noticias en donde decían que todo ecuatoriano, excepto hoy aquí el que es barcelonista, quiere que... Porque creo que ya tienes la buena racha de haciéndolo bien las cosas. Vienes demostrando que eres capaz de hacer las cosas y que ya tienes tres milloncitos incluido por la final del... Perdón, por la clasificación a Libertadores. Estos son tres millones. Yo ese día que también les contaba, estaba en el estadio Gonzalo Pozo Ripalda y aún no se acaba el estadio. El estadio está incompleto. Entonces, el estadio Gonzalo Pozo Ripalda no se terminó porque en la presidencia del señor Fábrez Cordero se otorgó mucho más millones al estadio de Barcelona Gonzalo Pozo Ripalda. Por eso quedó inconcluso. ¿Sabían ese dato? No sabían. Imagino que no. No, la verdad. En Guayaquil se conoce bastante esto. El presidente y el alcalde Nebot fueron como que priorizaron la construcción del Monumental. Antes que cualquier otras obras dentro de Guayaquil. Y bueno, dato curioso de lo del estadio de Chillo Gallo que pues también lo han... Y es, bueno, también recalcar que es Barcelona, ¿no? Por algo también han sido el ídolo de Ecuador. Se enfrenta y se enfrentará este domingo frente al ídolo del pueblo. Chicos, nos vamos, nos despedimos de aquí en Energía Deportiva. Gracias a Esteban. Gracias a Cris. Chicos. Un gusto, Lore. Un gusto, Cris. Un gusto haber compartido una emisión nueva con todos los enérgicos apalpitando hasta el final de vuelta. Cris. Un gusto, Lore. Un gusto, Esteban. Un gusto, Enérgicos. Estar aquí en otro programa, en otra entrega de su mejor programa, Energía Deportiva. Aquí se siente la energía, así que usted no puede despegarse. Sigue las redes sociales de Infinito Digital. Nos vemos en la próxima edición. Gracias. 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 ¡Gracias!